Sí, fue un buen punto. Creo que lo merecíamos más, pero fue un partido muy dividido. Una equipa que juega muy bien, como el Betis, y tiene jugadores que pueden desequilibrar el partido a cualquier momento. Hay que mejorar principalmente los balón parado defensivo, que no podemos permitir sofrir dos goles en la entrada de área. Pero vamos a mirarlo y seguro que en los próximos partidos no va a pasar. Pero salí con un punto positivo porque le damos todo. Salimos con una sensación que pudimos hacer más para tener los tres puntos, pero lo damos todo. Trabajamos mucho, corremos mucho e intentamos hasta el final. Podríamos salir con la victoria. Tenemos ocasiones, o mismo no teniendo ocasiones, tenemos jugadas que se podían decidir mejor. Me recuerdo que después de hacer el 2-2, yo y Kevin tenemos un jugador 2-1, que un pase que yo no me di bien. En esas situaciones no se pueden fallar, pero intentamos todo. Hicimos un buen partido. Salimos de aquí con un pensamiento positivo y ahora hay que intentar ganar contra Sassuna. Para mí es importante estar bien. La verdad es que tengo una serie de partidos ya consecutivos, jugando de inicio, jugando hasta el final básicamente, casi todo. Me siento muy bien, cada vez mejor e intentar terminar la temporada lo mejor posible, pero principalmente ayudando lo máximo posible con goles, asistencias, con buenas participaciones en los partidos. Por la racha que teníamos de cuatro derrotas fuera, es bueno no perder fuera, pero independientemente del resultado que pasase aquí, jugamos siempre para ganar los tres puntos y vamos a jugar contra la Sassuna por los tres puntos de igual forma. Claro, con un punto la confianza puede ser diferente, pero tenemos que ganar de cualquier forma y tenemos que ir para ganar los tres puntos. Sí, ha sido un punto muy luchado. Ambos equipos hemos tenido ocasión para ganar, pero creo que ha sido un empate bastante justo por el partido. Sí, la ocasión de Yunus y el gol de Cutrone que era fuera de juego, no sé si era muy claro, pero ellos también tuvieron un par de ocasiones al final para ganarlo. Y nada, a ver, creo que el equipo ha competido bien y creo que ha sido un punto bastante trabajado y esperamos el miércoles poder ganar el partido. Claro, como ha pasado el partido contra Real Sociedad, el equipo desde perder, una reacción buena, ha empatado, hemos ido abajo otra vez y hemos vuelto a empatar. Y nada, creo que enhorabuena a todo el equipo por el trabajo, es una pena no haber conseguido la victoria. 603 días con el Valencia. Nada, me he encontrado bien. Lo que más me preocupaba era un poco la reacción de la rodilla, pero ya llevo un mes sin ninguna molestia, entrenando bien. Y ahora tengo que coger un poco de ritmo competitivo para poder estar al 100%, pero lo importante es que mi rodilla responde bien. Me preguntó si me sentía para jugar y le dije que sí. Y él me ha dicho que iba a participar, que intentaba volver a hacerme sentir jugador y por eso le estoy muy agradecido, porque ha sido un tiempo muy largo, muy difícil en todos los aspectos físicos y mentales. De mi mujer, porque la pobre lleva 20 meses aguantándome y de mi familia en general. Bueno, mi hija es pequeñita, pero yo tengo un físico personal que viene todos los días a tratarme y ella ya se da cuenta que su padre ha tenido una lesión, un problema. Y luego a mi padre, que seguro que estará muy contento, y a mi madre también.